¡Hola, Bessi! ¿Cómo está, Bessina? Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar, mi vecino? Ayúdame, por favor, con un depósito de jardín azuario. Con gusto. Listo, mi vecina. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Gracias, Bessi. Hasta luego. Que le vaya bien. Buenos días, Bessina. Buenos días, mi vecina. ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a hacer un retiro de la jardín azuario. Claro que sí. Con gusto. Ayúdame con su cédula, por favor. Sí. ¿Cuánto va a retirar? 40 dólares, por favor. Ya. En su teléfono le llega un código. Ayúdame con el número, por favor. Sí. ¿Cuál es? Morita, yo no se lo hubo. Ayúdame con su firma y número de cédula, por favor. Sí. Aquí tiene. Un placer servir. Muchas gracias, Bessi. A la orden que esté bien. Buenas tardes, Bessi. Buenas tardes, Bessi. ¿En qué le ayuda? Bessi, ¿podría pagar de la matriculación vehicular? Claro, Bessi. ¿Su número de matriculación? Claro. A, B, C. 1, 2, 3. Sería 80 dólares. Listo, Bessi. ¿Para qué me hago un débito de la cuenta, Bessi? Claro, Bessi. Ya está, Bessi. Muchas gracias. Ya le entiendo tu comprobante. Le cédula, por favor. Claro que sí. Y este es su comprobante. Listo. Muchísimas gracias, Bessi. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Corresponsales Jardín Azuayo. Realiza Depósitos y retiros hasta 200 dólares. Pago de servicios básicos y recaudaciones. Cobra del bono de desarrollo humano.